Oh, mi amor, mi vida, yo sufro por tu adiós En mi soledad El tiempo se va tan lento Si tú no estás aquí Dime si aún eres mi amor Te quiero ver Oh, contigo estar Que pido a Dios Que vuelvas a mí No te olvidaré Lo sé, lo sé Sueño siempre aquí Contigo No me olvides tú Piensa en mí, piensa en mí Como yo lo haré por siempre Oh, mi amor Mi amor, mi vida Me muero, sufro Si no estás Dime si aún eres mi amor A ti Te amaré Te amaré Oh, por siempre así Te pido a Dios Que vuelvas a mí Oh, por siempre así Te amaré Me Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré